¿Qué es la gestión discrecional de portafolios? Consiste en que el cliente autoriza el puesto de bolsa a tomar decisiones de inversión en el marco de una política de inversión previamente definida por el inversionista. Stratik es un servicio de gestión discrecional de portafolios de inversión orientado al cumplimiento de sus objetivos financieros, maximizando el rendimiento de las inversiones con un nivel de riesgo asociado a cada cliente. Por tanto, los inversionistas definen sus metas patrimoniales y el equipo Stratik tiene como objetivo primordial el cumplimiento de las mismas mediante la gestión del portafolio, que además se ajuste a sus necesidades, las cuales contemplan aspectos en la toma de decisiones como el perfil de riesgo, el horizonte de inversión, el objetivo de inversión y las necesidades de liquidez. Como parte de la gestión discrecional, prevalece una comunicación constante y asertiva entre el inversionista y el equipo Stratik, lo que nos permite ajustar el portafolio ante cambios en los objetivos financieros del cliente o ante cambios en el contexto económico. Stratik se caracteriza por brindar a sus clientes soluciones que le permitan mantener una gestión activa en el portafolio, lo cual nos permite que la construcción de la cartera sea fundamentada en un análisis realizado por el equipo económico de BCR Valores sobre el entorno económico y financiero actual. La gestión activa del portafolio busca vender activos sobrevalorados o comprar activos subvaluados. Estas variaciones en los precios de los activos financieros se generan ante los cambios en el entorno económico. Nuestro objetivo es que el gestor de portafolio pueda implementar de manera rápida y precisa las decisiones de compra y venta de valores en el portafolio y obtener ventaja de esto. La rapidez en la toma de decisiones del portafolio en una gestión activa con discrecionalidad se traduce en una mayor rentabilidad para el inversionista en comparación con una gestión sin discrecionalidad, donde cada decisión de compra y venta requiere una autorización previa del cliente. La siguiente gráfica nos muestra un portafolio de liquidez conservador. Esta compara el costo de oportunidad de mantener los recursos con una gestión pasiva en instrumentos de muy corto plazo versus un portafolio de inversión con una gestión activa compuesto por una diversificación de activos financieros que le permiten maximizar su rentabilidad. Adicionalmente, tenemos el portafolio de ingreso moderado. La siguiente gráfica compara la rentabilidad generada por un portafolio constituido, diversificado y con una gestión pasiva versus el mismo portafolio con una gestión activa. Lo que nos permite es que durante el tiempo el portafolio tenga movimientos que van mejorando su desempeño y maximizando su rentabilidad. De igual manera, en esta gráfica podemos ver los beneficios de la gestión activa versus la gestión pasiva, que nos refleja en el tiempo un mejor desempeño y una mayor rentabilidad. En Strati, la diversificación de los portafolios es un principio básico con el cual los riesgos pueden minimizarse si el monto total de la inversión es distribuido entre un conjunto de instrumentos financieros con diferentes características y que presenten un comportamiento poco o nada correlacionado entre sí y puedan compensarse de tal forma que el riesgo de la cartera resulte inferior a la suma de los riesgos de todos los activos que componen esta. Nuestros indicadores de riesgo nos permiten analizar y anticipar los movimientos que la cartera necesita para obtener un mejor desempeño, con una selección de activos óptima y de acuerdo con la tolerancia y aversión al riesgo de cada inversionista. Para esto, contamos con un marco de inversión compuesto por más de 70 emisores, tanto del mercado local como del mercado internacional, los cuales son una respuesta oportuna ante la necesidad de diversificación. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece Stratik? Costos competitivos y transparentes, información relevante, precisa y oportuna, tanto de la rentabilidad, composición y riesgo de la cartera de inversiones, así como el comportamiento histórico y esperado de los distintos mercados y productos. La cartera administrada estará siempre actualizada y podrá ser consultada en el momento que el cliente lo desee, evaluación periódica a través de informes mensuales, con un reporte detallado de la composición de la cartera, inversiones realizadas, rentabilidades obtenidas y contabilización de las mismas, rendición de cuentas por medio de la reportería contable. Stratik es el servicio premium de BCR Valores y es parte de nuestra oferta de servicios desde el año 2015, con un activo administrado cercano a los 210 millones de dólares, lo que nos ha permitido consolidar la confianza de nuestros clientes y las relaciones a largo plazo. Lo anterior, en conjunto con nuestros aliados estratégicos internacionales y el conocimiento del mercado local, nos convierten en la herramienta que usted necesita para cumplir con sus metas patrimoniales. Le invitamos a ponerse en contacto con BCR Valores y conocer más sobre los beneficios de nuestro servicio premium Stratik, gestión profesional de carteras. Puede visitar nuestro sitio web, bcrvalores.com o bien por medio de nuestro teléfono 2549-2600. Será un gusto poder atenderle. Gracias por ver el video.